Bueno, hoy los compañeros amanecieron muy activos y estamos haciendo el trabajo en equipo. Iniciamos el día de hoy instalando la geomaya y haciéndole un recorrido aquí en el costado norte del puente metálico, en las vigas metálicas donde ya están soldadas y se les ha instalado lo que es la lámina, la que va a servir de soporte para la instalación a la hora de la fundición de la losa del puente. Ya poco a poco se están lanzando las vigas, las vigas metálicas sobre las vigas cabezal. Otras obras que se llevan aquí a cabo son unas fundiciones y construcción de muros de salida de obras de drenaje que están instaladas en la salida del puente. Las vigas ya poco a poco se van haciendo el lanzamiento, se van corriendo las vigas metálicas sobre las vigas cabezal. Como lo pueden ver ahí, ya cada vez es menos la distancia entre vigas. Por acá ya estamos en el muro de tierra armada, ya finalizando. Finalizando ya prácticamente estamos en casi en un 100% ya del puente, del muro, perdón, en tierra armada. Hay otras obras que se están haciendo aquí paralelo a ello, como son la perforación para los anclajes de los taludes. En estas tres terrazas que tenemos aquí se utilizaron el talud inferior y el del medio para hacerle anclajes y posteriormente construir un muro en el primer nivel, en el primer talud. Más acá adelante vemos que ya se distribuyeron todos los anclajes y se instaló una parrilla de acero para hacer el lanzamiento de concreto. A esa altura va a ser una barrera en concreto la cual va a proteger el talud. Y en la parte superior también se están haciendo lo que son anclajes. Se va a hacer un lanzamiento en concreto sobre los taludes. Continuamos acá en el avance hacia el sur. También se continúan con más perforaciones para anclajes para estabilizar lo que es este talud. Aquí como ven hubo un deslizamiento, entonces para evitarlo a futuro eso y que la vía quede cerrada, se están haciendo esos anclajes para contener lo que son el movimiento de esta masa de tierra. Estos son los trabajos que se vienen realizando acá en el lado sur de la variante aquí en Rosascauca. Estamos aproximadamente en el kilómetro 0 más 700, teniendo en cuenta que el 0 viene del lado sur. Aquí hay cosas que ustedes pueden ver sobre los costados de la vía, son las cosas que se están utilizando para los anclajes, para la construcción de los muros. Las estopas que ven ahí en color verde pues son las que utilizamos para el muro en tierra armada. Y aquí vemos esta panorámica mirándolas desde el sur hacia el norte. Aquí nos regresamos. Les voy a mostrar un poco ya más al detalle de los trabajos que se están realizando aquí. en este lado de la vía, el costado sur, aquí en la variante definitiva en Rosascauca. Aquí pueden ver que la máquina está haciendo la perforación del talud, es para posicionar las parrillas y luego hacer el lanzamiento del concreto. Acá en el talud inicial, pues está sobre la vía, ya se hicieron las perforaciones, ya la maquinaria está en el segundo talud, continuando con las perforaciones para instalar las guayas de donde van a ir los anclajes. Y acá en el muro en tierra armada estamos realizando lo que es la nivelación de una de las capas del muro. Ya no estamos llegando al puente porque ya venimos avanzando con él hacia el sur. O sea, lo que está al lado del puente ya se terminó, entonces ya es más corta la longitud de la cual tenemos que hacer el levantamiento o subir las capas que nos faltan del muro. Ya son muy pocas lo que nos faltan. Por eso les decía la vez pasada que estamos como en un 95%, ahorita ya hemos avanzado por ahí, ya casi estamos en el 100% del muro. Y se están haciendo otras obras menores como son drenajes, porque aquí corre mucha agua por los taludes, entonces se están haciendo disipadores, se están haciendo también drenes horizontales en los taludes. Y aquí los dejo con esta panorámica del puente. Ya ven que ha avanzado, las vigas metálicas van avanzando. O sea, no solamente se está trabajando en el puente, sino en muchas otras obras como lo pueden ver. Aquí hay un disipador a la margen izquierda. Aquí hay personas trabajando para canalizar las aguas que vienen de la vía y evitar que a futuro el muro sufra socavaciones en la parte lateral del muro. Y pues ven aquí que vamos haciendo el CDO con ayuda de la motoniveladora.